En esta ocasión nos trasladamos al pueblo mágico de Aculco para mostrarles lo que pueden encontrar aquí. Aculco es fundado por los otomíes alrededor del siglo I de nuestra era y conquistado más tarde por los mexicas en el siglo XIV. Su nombre actual proviene de la lengua náhuatl y significa lugar donde tuerce el agua. En 1540 los conquistadores construyen la parroquia y el convento de San Jerónimo. Aquí los insurgentes sufren su primera gran derrota en 1810 y acabada la independencia, para 1825 se erige como municipio. Se ubica a 2.400 metros de altitud y a dos horas de la Ciudad de México. Posee un agradable clima de montaña, fresco, en ocasiones semifrío y subhúmedo. Una temperatura promedio de 14 grados. Llueve buena parte del año. Es una sierra donde abundan lomas, valles y algunas cañadas que dan causa a cascadas y ríos. En este lugar, en el subtuelo se encuentran dos tipos de aguas, tanto la dulce como la salada. La cocina local ofrece al visitante las enchiladas aculquenses, barbacoa, carnitas, mole, o bien escamoles, cremas y quesos. Como postres, figuran dulces de leche, jamoncillos y panadería. Como bebidas, encuentran agua de frutas, curados de pulque y diversos licores. Y por supuesto, no podría dejar fuera los productos a base de lácteos, que sobre todo el queso, acapara el gusto de los compradores. Aculco se encuentra inscrito en el Programa de Pueblos Mágicos desde el año 2015. La parroquia de San Jerónimo, del Pueblo Mágico de Aculco, fue edificada en el año de 1540, y es una joya arquitectónica que no te puedes perder. En el patio central se puede admirar un reloj de sol que data del siglo XVIII, y en la sacristía, óleos de gran valor. Entre ellos, la última cena, un lienzo de grandes dimensiones del pintor Miguel Cabrera. En la parte alta, alcanzamos a ver un interesante retablo, con una escena de la Inmaculada, y se observa a la Trinidad como elementos tanto religiosos como ornamentales. Como todo ha poblado, el punto central del mismo es siempre su templo, en este caso, su parroquia, de la cual se ubicarán en su alrededor los puntos más importantes. El ayuntamiento, el jardín principal, los portales. Eso fue una orden dada por el rey Felipe II, cuando dictó sus ordenanzas en las que se establecían, entre otras cosas, que en esos lugares debería haber un punto decente, para el sano comercio de la población, que eran los portales. Y así, estamos en la parroquia de San Jerónimo Apulco, Estado de México. San Jerónimo Apulco, Estado de México. San Jerónimo Apulco, el pueblo mágico de San Jerónimo Apulco, es importante no solamente por los productos lácteos que aquí se elaboran, además de haber pertenecido a la ruta de tierra adentro que llevaba a los estados del norte de la Nueva España, sino que además es en este lugar donde el ejército insurgente del cura Miguel Hidalgo va a ser derrotado por primera ocasión a manos de las tropas realistas, provocando una fractura al interior del ejército insurgente y con la consecuente derrota en la batalla de Puente de Calderón, vencidos definitivamente en este primer intento de independizar a la Nueva España. ¡Vamos a continuar! Digo, son claro, pero ¿qué tal si se vuelven a casar? Pues volvemos a hacer fiesta. El aniversario del viejo. ¿Por qué no se sirve en copa angosta? No podíamos dejar pasar la oportunidad de compartir un plato de queso, carnes frías y un excelente vino espumoso. Cuéntanos, a ver, ¿qué tal la experiencia del queso, las carnes frías y el espumoso? Muy rico, aquí hay una variedad de ingresos, maravillosos, más combinados con esta mejorada, casera, especialidad, maravilloso, delicioso. Los invitamos a que digan que ya hay el que va a aparecer de biologización y no se pierdan la esperanza. Bueno, después de un ratito de haber estado caminando, de conocer la iglesia de San Jerónimo, hacemos una pequeña pausa para probar unas muestras del queso que se produce aquí en Aculco. Es una experiencia extraordinaria esta combinación, yo no tenía idea, el queso con mermelada de salsamora. Y si tienen la oportunidad, vengan, vengan, probamos el turismo, tomamos la economía local y además nos llevamos una grata, grata sorpresa que nos doy es este, probar este queso con ajá de salsamora. Tiense la oportunidad. Nos van a arrepentir. Excelente. El lugar se llama Café de Lima. Nos vemos en la cascada. Nos vemos en la cascada. El lugar se llama Café de Lima. El lugar se llama Café de Lima. Gracias por ver el video. A 10 kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera Aculco-Amealco, de entre un paisaje rocoso, resalta una hermosa cascada que se nutre de las aguas de la presa Añadó y corre sobre una calzada de columnas basálticas. Es recomendable visitarla en días soleados, cuando el caudal hace de esta caída algo realmente impresionante, la cual llega a alcanzar más de 25 metros. Además de un hermoso lugar, es ideal para aquellos amantes de los deportes extremos. Las paredes de basalto hacen de la concepción un lugar perfecto para practicar rappel, que cuenta con más de 100 rutas trazadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con sus 25 metros de altura, sobre espectaculares paredes de basalto, la cascada es una vista magnífica, que puede ser observada desde el borde o desde un mirador ubicado al otro lado de la caída. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Antes de retirarnos de Culco de un día muy productivo, vamos a llevarnos, por supuesto, unos buenos quesos y qué mejor lugar que aquí en Quesos Jenny. Vamos, para que nos den un poco de información al respecto. ¿Qué tal amigos? 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 Gracias por ver el video.